La espiritualidad es, ante todo, una experiencia de seguimiento. Pero de una persona, de un alguien, la gente ha creído hasta el momento que la espiritualidad es un formato, o una especie de estructuración metodológica, o tal vez una dinámica a seguir, pero en realidad no. La espiritualidad está orientada precisamente hacia la acción del Espíritu Santo, la acción de Cristo. ¿Y por qué digo yo que Cristo es el centro de la espiritualidad? Porque cuando Él se hizo carne, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida. O sea, Dios a través de esa experiencia habló, dijo una palabra, pronunció una nueva experiencia humana, por la cual cada uno puede, al encontrar a Cristo, releer su historia. El ser humano está llamado precisamente a seguir la verdad, aquella con la cual Jesús quiso invocar el corazón y el alma de Pilatos, cuando le dijo, yo soy testigo de la verdad, para eso he venido, para ser testigo de la verdad. Pilatos se quedó inquieto y le preguntó a Jesús, ¿y qué es la verdad? Eso es un camino, el camino hacia Él. Jesús no le volvió a responder porque básicamente estaba la respuesta ante Él, la verdad soy yo. Todo el que viene a mí, viene a la verdad, dice Jesús en otra parte de la Biblia. Si no comprendemos al hombre de hoy, si no entendemos su realidad, sus dramas, sus conflictos, su angustia existencial, podríamos decir que no vamos a poderle llegar al corazón. Para poderle responder a ese hombre de hoy, tenemos primero que todo que conocerlo, saber quién es y saber qué necesita. Solamente en Cristo se puede interpretar la historia del ser humano, porque solamente, como lo dirá el Concilio Vaticano II, Él es el hombre que revela el hombre al hombre. Ningún hombre se puede conocer a sí mismo sin conocer a Cristo. Es decir, Cristo es el hombre al que Dios le dio la gracia de mostrarle al hombre lo que el hombre es. Cristo es el camino. La verdad y la vida. La espiritualidad, entonces, es una pedagogía, pero es una pedagogía del seguimiento de Cristo. No me puedo quedar solamente en las formas pedagógicas o en las metodologías o en las dinámicas y perder el trasfondo. El trasfondo es Cristo, hacia Cristo. Hacia Él se debe encaminar toda la fuerza, todo el entusiasmo, toda la alegría, toda la razón de ser de lo que significa una espiritualidad.